¡Cáncer! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno, yo creo que desde que despertaste ya sentiste que andabas pues un poquito temperamental. Y así vas a seguir por lo menos hasta el miércoles. Así es de que hay que tener mucho cuidado con las reacciones exageradas. Porque esta semana te me pueden meter el más de un problema por responder de una manera exagerada justamente. Ya sabes, te enojas por tonterías. Si alguien se está riendo vas a creer que se están riendo de ti. Si alguien de repente hace algún comentario vas a creer que están hablando de ti. Hay que tener mucho cuidado esta semana, cáncer. Afortunadamente esto te va a durar hasta el miércoles. Pero de cualquier manera pues más vale prevenir que lamentar. Si tú ya vas mentalizado es más probable que salgas adelante a que si vas por la vida todo inocente y de repente alguien se ríe y dices ¡Ay! Se están riendo de mí. No, no, no. No se están riendo de ti. Tú esta semana vas a andar muy sensible. Y tú dirás, ¿pero por qué va a ser esto, abuela, si yo me he portado bien, tú sí? Pero Marte ya sabes cómo es de bromista. Y le va a dar por estarse divirtiendo un poquito con ustedes los signos de agua. Y cáncer le fascina porque es sensible y se enoja de todo. Esta semana más vale que te vayas con calma. Tómate las cosas con filosofía y no te creas todo lo que tú solito te haces en la mente. Ahora sí cáncer que si no lo viste no pasó. Y vamos a mentalizarnos en que esta es una semana en la que tenemos que ser diplomáticos, pacientes, tolerantes y sobre todo amables. Y bueno, en el amor para los casados. Bueno, y también para los solteros que tienen una relación o que ya viven con alguien. Esta semana van a tener que estar modulando su carácter o no solamente van a tener grandes pleitos con su pareja. Incluso pueden llegar a separaciones porque no van a controlar lo que dicen. Si no tenemos ganas de convivir con los amigos de la pareja o de salir, lo decimos pero sin alterarnos. Ya saben, sabes que mi amor no me he sentido muy bien. Me gustaría quedarme a descansar. Pero si tú quieres ir, ve. No me siento muy bien. Me siento indispuesto. Me duele la pancita. No sé. No, no son mentiras. Son seguros de vida, mis ángeles. Porque de esta manera nos evitamos un buen pleito. Cuando no estamos de humor y de todas modas salimos, nos molesta todo, mis ángeles. Y si podemos evitar un buen pleito, pues miren, mis ángeles, mejor quedarnos en casita. No es una semana donde el cáncer vaya a estar sociable en absoluto. Y lo que sí van a estar va a ser minuciosos. Van a estar revisando todo, van a estar buscando los detalles. Y en esos detalles van a encontrar más de un motivo para discutir, para pelear. ¿Por qué? Porque ustedes van a querer que los aprecien como ustedes aprecian. Y que su pareja les dé el tiempo y las atenciones que ustedes les dan. Pero ¿saben qué, mis ángeles? Esto no siempre es posible porque todos los seres humanos somos diferentes. Y nuestras maneras de demostrar el amor, el cariño, etcétera, pues no es la misma. Así es de que no le pidamos peras, al olmo, mis ángeles, a la pareja. Hay que quererla tal cual es, con las cualidades y con los defectos. En el entendido de que también nosotros tenemos muchas cualidades, pero también tenemos muchos defectos. Y si nuestra pareja nos acepta, pues digamos que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que cáncer, esta semana mucha paciencia con tu pareja. Y bueno, en el amor para los solteros. Pues esta semana, fíjense que ustedes van a andar un poquito menos tímidos y sobre todo menos exigentes. Esto me les puede ayudar en el sentido de que pueden aceptar a alguna persona, no digo ya como relación. Pero sí para tratar un poquito más a fondo a algún amigo o amiga que ha estado detrás de ustedes. Y que ustedes, pues no los han querido aceptar porque no les gustan o porque... Pues no se han querido dar la oportunidad de conocerles un poquito mejor. Pero esta semana, ustedes van a estar exteriorizando un poquito más el cómo son, el cómo se sienten, el qué es lo que esperan. Y por supuesto, van a estar un poquito más flexibles hacia los demás. Es decir, están listos para recibir solicitudes de amor, mis ángeles. Aprovechen esta semana, mis ángeles, para conocer un poquito de gente. ¿Por qué? Porque ustedes generalmente tienen dificultades para socializar. Y si esta semana van a estar bien en cuestión de comunicación, pues vamos a aprovechar, mis ángeles. Porque en una descubren a alguna persona bien interesante. Míralos, ya están por ahí diciendo. Ay, pues es que yo no, no encuentro a nadie y nadie me busca. Pues no, mis ángeles, ya se los he dicho un millón de veces. El amor no nos llega a tocar a la puerta. Y olvídense de que llegue el príncipe o la princesa en caballo blanco a tocarnos y decir, soy el amor de tu vida. Hay que salir, mis ángeles. Ahora sí que el que no enseña no vende, mis angelitos. Y si ustedes quieren encontrar al amor de su vida o alguna persona interesante, pues tienen que salir para que los vean. Eso sí, con su cubrebocas. Y hablando de cubrebocas. En cuestión de salud, esta semana van a estar bastante bien. Pero ustedes son otros de los llamados a la dieta. Siempre se me están quejando del peso, de que si ya subieron, de que si no les gusta cómo se les ve la ropa, de que ya tienen el rollito en la espalda, de que ya se les sale por ahí en la cintura otro rollito. Mis ángeles, hay que cuidar lo que comemos simplemente. Y créanme que si hacemos un hábito, el despertar en la mañana y hacer 15 minutos de ejercicio, el comenzar a dejar la azúcar, no les digo que de golpe, pero si ponemos dos cucharaditas de azúcar al café, pues vamos comenzando a poner una. Si agarramos el coche para ir a todos lados, vamos comenzando a caminar un poquito más. Utilicemos las escaleras en lugar del elevador, claro. Si no estamos hablando de 15 o de 20 pisos, por supuesto. Ahí sí, pues no les digo nada. Pero si hablamos de uno o dos pisos, vamos a tratar de hacer un poquito más de ejercicio, de cuidar lo que nos comemos y disfruten de una nueva figura, mis ángeles. Ustedes son lindos. El problema es que nunca están conformes con su peso y siempre se sienten gordos aunque no lo estén. Esta semana, mis angelitos, vamos a hacer algunas modificaciones para asegurarnos de gozar de una muy buena salud. De otra manera, no se me quejen si no duermen en la noche porque sienten esas barrigas sobrecargadas o simple y sencillamente por la pesadez estomacal y el reflujo. Vamos a cuidar lo que nos comemos esta semana y verán que la salud va a ser excelente. En cuanto a temas de dinero, tendrás una semana más descansada. Es una semana donde vas a ver que se empiezan a mover las cosas y por lo tanto comienzas a tener esas soluciones que has estado esperando. Sin embargo, aléjate de tus compras en internet porque todo te gusta y después lo que tenemos es un montón de cuentas para pagar porque el dinero lo utilizamos comprándonos cositas hermosas. No es tiempo de malgastar el dinero, vamos a tratar de ahorrar y comprar única y exclusivamente lo que sea necesario. Bueno, no necesario, en realidad absolutamente necesario. Eso te lo digo porque esta semana pudieran surgir algunos imprevistos y tal vez no te va a gustar estar preocupado. Cuando contamos con un poquito de dinero en el banco es más fácil manejar los problemas. Así que el dinero, por favor, en el banco. Menos cosas en el clóset y en tus cajones y más dinerito en el banco esta semana. En el trabajo vas a tener una semana bastante tranquila, aunque por supuesto no olvidemos que vas a andar un poquito sensible. Ten cuidado con las respuestas a tus compañeros y a tus jefes y no te tomes las cosas a pecho. Acuérdate que al trabajo vamos a trabajar, no a que nos consientan. Así que las cosas de quien vienen y tómate con mucha calma esta semana. ¿Por qué te digo esto? Porque puede haber oportunidades interesantes. A esto todavía hay que agregarle que pudieras tener muy buenas ideas para hacer algún otro tipo de negocios que te dejen dinero. Pero recuerda que en tu lugar de trabajo vas a tener que aplicar lo que siempre les digo aquí. Hay que cuidar lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Si logras controlar esto, por lo menos hasta el miércoles terminarás tu semana bastante bien. Aunque debo de advertirte que no es una buena semana para que trabajes en equipo. Porque acuérdate que el hornito no va a estar para bollo si podrías perder la paciencia. Pero si logras mantener la calma, sí te hago una muy buena semana de trabajo. Y bueno, en casa, con la familia. Aquí yo creo que esto sería tu lugar feliz y perfecto esta semana. Cuida las relaciones familiares porque esta semana es donde te vas a sentir muy apapachado y comprendido. Pero también cáncer tiene que estar muy pendiente de los malos entendidos, de no entender cosas que nadie dijo y de no dejarte llevar por las apariencias. Si no estás seguro de algo, mira, mejor ni lo mencionamos. Porque esta semana lo mejor que puedes hacer es llevar una semana de armonía familiar donde te la lleves bien con todo el mundo. Si compartir tiempo de calidad con la familia que te quiere y que te apoya, no va a estar nada mal. Así es de que toma nota, disfruta de tu familia, trata de controlar tu carácter y acuérdate que hasta el miércoles vas a andar un poquito nervioso. Después poco a poquito vas a ver cómo regresas a la normalidad y vas a volver a ser la persona tranquila y adorable que eres siempre. Por supuesto que no te olvides de cumplir con tus responsabilidades familiares y sobre todo, también evita comentarios de la familia con otros miembros de tu familia para evitar chismes y malos entendidos. Porque es muy probable que algún comentario que hagas sin el afán de ofender ni de meterte en problemas si sea tomado de una manera equivocada. Así es de que esta semana en boca cerrada no entran moscas cáncer. La semana pues viene bastante buena en muchos sentidos. Por supuesto que va a haber cositas que vas a tener que cuidar. Y ya sé lo que estás pensando. Abuela, me dijiste más cosas malas. Qué buenas. Bueno, porque esto se trata de que sea un mapa guía donde yo te diga en qué es donde te puedes equivocar para que trates de modular tu comportamiento, de prever las cosas que pudieran llegar a pasar para que lo que ya te va a pasar bueno todavía sea doblemente bueno. Esta semana va a ser buena, pero ya sabes, hay que controlar tu carácter. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. No se me vayan sin regalarme un like si les gustó el video. Si quieren ayudar a la abuela, compartan el video. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Les va a gustar. Aquí se reparten jalones de orejas totalmente gratis. Pero bueno, mis ángeles, les deseo una muy feliz semana. Por favor, mantengan la calma. Y ya me platicarán el fin de semana qué tal me les fue. A portarse bien, a disfrutar la semana y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.